Tiene información importante para usted, está en la México Cuernavaca, es así, mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Estamos en La Mira. Gracias Lalo, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Sí, en La Mira, efectivamente tenemos a un grupo de jóvenes de Ayotzinapa, quienes están, pues tomaron las diferentes garitas, la caseta de peaje de la autopista México Cuernavaca. Algunos de ellos encapuchados, como se pueden ver, bueno, están dando libre paso a los vehículos. Y bueno, esto está ocurriendo justamente en la zona de la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, se estima que estos jóvenes, bueno, estén hasta las dos o tres de la tarde. Así que, pues en estos momentos y con el regreso de vacacionistas por este puente de fin de semana largo, pues están tomando y están pasando casi todos los vehículos, como se puede ver, sin ningún tipo de cobro, sin ningún problema. Y es lo que ocurre justamente, no hay afectaciones vehiculares, hay que destacar, únicamente pues precaución, ya que pues esta caseta permanecerá tomada todavía, pues por varios minutos más. La información Lalo. Muchísimas gracias Álvaro, estamos pendientes, por supuesto, en la México Cuernavaca.